Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack, ¿qué tal? La final de ida de la Conca Champions 2022 se le ha puesto cuesta arriba al Seattle Sounders ya que la superioridad del Puma Tsunami está muy marcada en el estadio universitario. Sin embargo, Raúl Ruiz Díaz tuvo una inmejorable ocasión para poner el descuento del elenco estadounidense pero Alfredo Talavera le negó el grito de gol. Luego de una importante jugada por derecha, la pulga recibió el balón solo dentro del área de los Felinosk. Perfilándose antes de recepcionar el pase, el ariete remató con potencia, no obstante, la rápida salida de Talavera le negó el 1-2 a los dirigidos por Brian Schmetzer. Puma Tsunami ha demostrado, de principio a fin, ser ampliamente superior al Seattle Sounders. Juan Dineno, quien estuvo en duda para este compromiso, sorprendió a todos y marcó los dos goles con los que los de Andrés Lilini se están llevando la victoria de manera parcial. Sí, estoy de acuerdo que sí, que Olancho debería de estar en primera división, pero yo no estaría de acuerdo que llegue de esa forma, por lo menos yo, ese es mi punto de vista. Bueno, ¿y cómo hacen en la MLS? ¿Cómo hacen en México? Pero es que Marvin, no estamos en la MLS, ni en México. Hay que afrontar lo que tenemos, porque si vamos a decir o a imitar lo que se hace en México y en MLS, hay que hacerlo en todos los nombres. ¿Sabía usted que el torteo clausurio y apertura lo tomaron en México? Sí. ¿El formato? Sí. Ah, bueno. Pero se ha seguido a cabalidad. O sea, ¿sabe lo que hace en México? Hay que tomar las cosas favoritas. Sí, pero hay que hacerlo en todo el rango, no solamente en ciertas cosas y en otras no, y en otras voy a actuar de este modo. Para el aumento de dos equipos. Ojalá que se dé, porque ya está. Honduras se ha quedado en la cola. Miren, Guatemala ya tiene 12, Panamá 12, Costa Rica 12, Salvador 12, nosotros, desde el 65 que se fundó la liga, 10 equipos. ¿Por qué? Porque le huyen, le huyen a tener 12, no sé por qué, por no pagar un mes más de salario. Hoy se ha confirmado que en la Sub-17, en la selección en categoría Sub-17, tendrá una gira por Europa. Sí, así es. De hecho, ya se hizo la convocatoria de los jugadores Sub-17 que se han parte de esta gira y la verdad que es importante que los jugadores menores de 20 años se mantengan en competencia después de que ya hemos hablado y hemos abordado la problemática que está teniendo las selecciones inferiores, las selecciones menores de Honduras. Así que positivo y eso, enhorabuena y ojalá que se den los resultados. Sí, porque sinceramente en este momento estamos a la baja. Estamos mal. Y en todo, Marvin, estamos prácticamente... Muy mal, muy mal. A nivel de fútbol andamos muy mal. Estamos prácticamente a un mes ya en la recta final de abril. Esta es la última semana. El próximo lunes ya es 1 de 2 de mayo. A menos de un mes de que inicie la Liga de Naciones y no hay técnico. Oiganme, no hay técnico aún en la Selección Nacional de Honduras y ayer Guatemala empató con México. Venía de ganarle 4-0 a El Salvador. Honduras, en selección al Sub-20 en un torneo que se está disputando en Belice, lamentablemente no ha ganado. Sí, dos partidos. Increíble. Quiero leer aquí la delegación de la Selección U-17 que participará en el torneo invitacional de la UEFA en Macedonia. La Selección Cataluña tendrá como rivales, este es el inferior de la Federación de Fútbol, de la Fútbol, tendrá como rivales a Kosovo, Kazajistán y Macedonia. Tres selecciones que no son, digamos, Macedonia es la masa, ¿no? Pero que vayan a tener... Rango, tercer lugar allá en Europa. Ese rosa por lo menos. Sí, no, está bueno, la gira, está bien la gira. Y qué pecado, qué pecado cometió en México. A ver, dígame. Nos puse, llevaba el material, tenía el material del partido del Manchester United, el gol de Ronaldo. Golazo. Y no lo pusimos en el programa de televisión. Llegó el segundo, Marvin. Ya me cargué con ese pecado. Llegó el segundo gol para la Selección Nacional de Honduras, enhorabuena. 2-0 para la Selección Catracha, Selección, el sub-20, bueno, no se le ganó a Nicaragua. Sí, pero Belize tiene un nivel inferior al de Nicaragua. Así que ya con la victoria, no es la... Sí, con la recepción y con la cachetea. Un golazazo de... Bueno, de los últimos nueve goles del Manchester United, 8 los ha marcado Mr. Cristiano Ronaldo. ¿Y será que este Teng Ha, parece nombre, parece apellido chino, Teng Ha, lo va a sacar del equipo? No creo. Él conoce... Sería un irrespeto, sacar a Ronaldo. Sabe lo que representa Cristiano Ronaldo. Según dicen, él no lo quiere. No creo, Marvin. Siempre son rumores. La prensa siempre trata como de distorsionar ciertas cosas. Imagínense. Pero usted ni es más que ser United, usted es Chelsea. No, es que se da con... No, Ronaldo está ahí opinando con equipos que no son los de... Es por Ronaldo, hombre. O sea, que usted es Cristiano Lovers. Claro, y que... Ah, bueno. Es como usted, usted es un chiqui, chiqui losano lover. Yo prefiero ser Cristiano Lovers. Que soy chiqui losano. Que chiqui losano lover. Solamente porque digo que es buen jugador, no tiene nada que ver. No, hombre, mil veces, millón de veces, puedo ser Cristiano Ronaldo lover, que chiqui losano lover. Yo solamente veo las virtudes de cada jugador. Y lo vengo a expresar aquí. Pero, acéptenlo si no. La virtud es de que... Usted es chiqui losano lover. No, yo he dicho que es un gran jugador. No, siempre habla de chiqui losano. No. Habla más que de Messi, más que Ronaldo, más que... Ah, o sea que cuando hablo de un jugador, entonces soy lovers también. Ah, ya lo vamos entendiendo. Bien. Sí. Eso es correspondiente. Sí, ayer pide que el Puma de México, para hacer algún minuto, porque ya no vamos... Puma de México está ganando dos a cero y vino Lodeiro y se las ingenió ahí penal. ¿Penal? ¿El gol? ¿La otra jugada? Dos penales claros. Dos penales claros. Pero están llorando ahí. Si hay una patada. En el primer tiempo, hablando en sí de la cronología de todo el partido. En el primer tiempo, penal a favor de Puma lo marca bien. Segundo tiempo, iniciaba ganando con un cabezazo, un golazo de cabeza de parte de ese delantero del equipo universitario. Después, como que reaccionó el Seattle, que es un buen equipo, le hizo un buen partido a Pumas. Rui Díaz al minuto marcó gol Pumas y en la siguiente jugada fue hacia arriba a tratar de sorprender a Talavera. Lo saca, pero cabe destacar que el primer penal a favor de Seattle es una falta y es una mano, perdón, una mano evidente que no había por dónde negarlo. Y la segunda es una falta, es una inocentada de parte de él. Y tuvo que repetir el penal en Pumas, por que sea el compartimento. Sí, y el segundo penal es una inocentada de este, defensa del equipo universitario. Así que 2-2 el resultado del primer partido y lo tendrá sumamente complicado por ahí en Estados Unidos. Ya para cerrar, Jurgen Klopp, técnico de Liverpool, ha extendido su contrato hasta el 2026. Así que tiene cuatro títulos con los Reds y quiere seguir engrandeciendo. Él dijo que él tomó ese reto de continuar con este equipo porque él se preguntó a sí mismo si tenía ese mismo ímpetu, esa misma felicidad del día 1 que llegó y la respuesta fue que ama estar en Liverpool, así que por eso continúa. Sí, qué bien, qué bien. Yo creo que ya tiene asegurada de la final de la Champions, tiene asegurada de la final del día. Ya está peleando la punta de la Premier League. Ya ganó la Copa de la Liga. Uy, hombre, Jurgen Klopp. Tiene todavía vida en la Liga Premier Inglesa. Yo puedo hablar de Liverpool, claro que sí. Pero si se topa con el Madrid, ahí sí lo van a frenar. Le van a empañar los anteojitos ahí a Jurgen Klopp, al roquero. Ya no es nada. Al roquero va. Al roquero es el tiempo. El arcoero es el tiempo. No es nada. No es nada. No es nada. No es nada. No. 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 ¡Gracias!